¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abandonando esta camioneta, en el lugar se encuentran elementos de tránsito municipal, quienes pues ya pidieron la grúa para que esta camioneta sea rembolcada hasta un corralón a la espera de que el dueño aparezca y pues pague los daños ocasionados durante este accidente vial aquí en el sector poniente de la ciudad de Saltillo. Originalmente la palma estaba ahí y pues termina hasta este lado, incluso partida a la mitad. Es una camioneta por lobo con las placas EJ9738A. Es una camioneta por lobo la que va a ser remolcada hasta un corralón para que el dueño pague los daños ocasionados en este accidente vial. Esta es la información que le tengo hasta el momento, estén pendientes en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, nos encuentran como arroba en el Saltillo y también tenemos a su disposición nuestro sitio web www.nospidesaltillo.com.mx donde encontrará las notas más relevantes de lo que sucede en cuestión de policía acá en la región sureste del estado. Que tengan ustedes muy buen día y yo los estaré viendo en la próxima transmisión.